Sí. Oiga, a usar, a usar a mamacita, que ya llegó su aventurero. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Oiga, me gustan las altas silas, se aparenta la placa, la tira en chiquitita, soltera, se ve la plantilla, se avisa, me encanta la chata de cara bonita. Me gusta, eh, y dice, y por eso digo así, cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón. Ay, ay, ay. Este es el que suene, que suene, mi dedo. Ay. El mundo me importa poco, y hago de mí lo que quiero. Soy honrado, bueno amigo, vacilador, el más sincero.